¿Qué es el Consejo de Turismo y Comercio? Plataforma Ciudadana contra las prospecciones de gas en la Costa del Sol en una reunión de trabajo. Nosotros desde el Gobierno de Andalucía se apuesta por un desarrollo turístico de Andalucía, se apuesta por unos usos turísticos y de servicios complementarios con que Andalucía sea el mejor destino turístico del sur de Europa y ese desarrollo turístico, ese desarrollo de industria de servicios es absolutamente incompatible con las prospecciones a 8 kilómetros de la Costa del Sol. Y quien no quiera ver es que está ciego. Es incompatible tener un destino turístico de primer nivel, es incompatible tener un destino turístico reconocido, de solvencia, que se ha admirado en todo el mundo con unas prospecciones a 8 kilómetros de la Costa. Un riesgo importante que ha llevado al Parlamento de Andalucía, apoyado por la Consejería de Turismo y Comercio, la Mesa por el Turismo de Andalucía y por la propia presidenta del Gobierno andaluz, a posicionarse en contra de las prospecciones en la Costa del Sol.